Alerta Albaquene. Urgente, socialice esta información. Se trata de menores de edad desaparecidos en Guatemala actualmente. Ruth Betzabé, par. Edad, 15 años. Características físicas. Estatura 1,45 metros aproximadamente. Letez morena, cabello negro largo, ojos negros, nariz chata, de labios gruesos, complexión delgada, cicatriz en el cuello como que fuera una mordida de algún animal. Al momento de su desaparición vestía pantalón de lona azul, blusa blanca, zapatos blancos con rosado, lume rosado y porta dos aretes en cada oreja. Y una cadena de fantasía. Desapareció en Colonia El Limón, zona 18. Socialice esta información. Se trata de menores de edad desaparecidos en Guatemala.